No sé si se me oye, porque hace muchísimo viento, ¿vale? Y no sé si se me está oyendo, la verdad. No sé si se me oye hablar o no. La verdad que no lo entiendo. No me va la conexión, conexión. Se está parando, tío. Es que no va el internet, no sé por qué. Eso es Marruecos, no... Parece Marruecos que... Que va, no, no, eh. No es Marruecos. Lo parece, ¿no? Se ve un poco mal ya. Es que va súper mal aquí la conexión. Se me va, como hace mucho viento. Se me va la conexión. Si estuviera aquí en el otro sitio. Pero no va. Acabo. De verdad. Se pone rojo, tío. Ahora creo que sí que tiene que ir. Sí. Aquí está. Aquí está. Lo que nunca se ve era. Y menos al sol. Porque al sol. Porque al sol. Sabemos lo que pasa al sol. Y es que en el sol se nota todo. Así que, así. Así me va a quedar. Es que en el sol se ve todo, chaval. Entonces yo me lo tapo. Porque así no se ve nada. Si es haciendo música, sí. Sigo haciendo. Y es... O sea... Pero me he puesto serie hace un año y así. En plan a sacar más canciones. Seguro que os van a encantar si no lo habéis escuchado. Así que ir a escucharlo. Me acuerdo de ti de Musical.ly. Ya. De Musical.ly. Pues eso que... No lo puedo quitar. O sea, es que aquí si me puedo poner el sol. Se me va a notar todo. Es imposible. Sí, de aquellos tiempos de Bad Bunny. Y diles que yo me sé tú posee. Claro, claro. Yo le daba tope al Musical.ly. Mira, pues si no te gusta mi canción, pues no la veas. Es que si me pongo así. No puedo pasarlo de aquí. Así. Estabas rubia antes y estás mejor de morena. Muchas gracias. Sí, me lo dice casi todo el mundo. Y estoy mejor de morena que de rubia. Pero a mí me gustaba el rubio, ¿sabes? La vida. Tengo poco el color rosa. Hace que puto viento hace, tío. Aquí, coño. Me cago. Esta es mucho mejor. Salud de Santander. Gracias. ¿La de su hotel? No. Son casas. ¿Dónde creéis que estuve? Como alguien venga aquí y me vea triunfo esto. Para pensar que soy tonta. ¿Dónde estás? Estoy en... En una playa. En una playa de por años. Aquí es raro. Sí que hace muchísimo viento. Tío, es súper importante estar aquí. Con los juegos. No, Marbella no ve. Las playas de Grana. Sí. ¿Estás por el sur? Qué va, qué va. O sea, creo que sí. No lo sé. O sea, no sé si estoy en el sur. O en... O en... No se está viendo. No, no. Es que, en serio. O sea, no se me puede ver aquí debajo. Es imposible con el sur. Porque se transparenta todo. Entonces me tengo que poner esto, tío. Origen. No se puede ver. A ver, es que no puedo. Se me está subiendo para arriba. No creo que estaba diciendo. Estoy en una playa. Es que me molesta muchísimo el viento. Estoy en una playa. Pero en plan, no es Marbella. Pero parece Marbella, ¿verdad? Por lo que hay detrás aquí. Lo difícil de esto es lo parezca, ¿verdad? Pero que va, no, no, eh. Que sí que se ve, coño. Que se me ve todo. Que si yo me dejo esto aquí, se me ve todo. Que se ve todo, en serio. O sea... Al sol, imposible que me lo quiten. ¿Sabes? O sea, aquí no puede ser, tío. No tengo que dejar. Si no se ve. Se transparenta, pero por el sol. Si estuviera la sombra, no. Pero por el sol. ¿Cuál es más electronegativo? ¿El fluor o el sodio? No sé. Creo que el sodio, ¿no? ¿Estás estudiando en Laucón? Sí, estudié en Laucón. Eh, estudié en Laucón, sí. Un año estudié una cosa y otro año estudié otra. Bueno, me dejé la carrera y eso. Es difícil explicar. De verdad, o sea... Es que, tío, o sea... En plan... Es súper incómodo tener esto aquí con el ojo. Es que no me lo puedo gritar. Porque con el sol se ve todo, todo, todo. Si veis que llevo esto mojado. Y se me ve... En plan, se me transparenta un poco ya. ¿Qué dices? Si es real, tatúate mi nombre. Si no te amo, vaya. Así me devuelve a... Todo el rato. Así no se ve nada. Pero ansioso. Y este bikini como es amarillo. Pues se transparenta. Es el rastrillo, el bikini. Si no lo ves, mira. Del rastrillo Calvin Klein. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué rastrillo, eh? ¿Te suena? Es el rastrillo Calvin Klein. Joder, tía. O sea... Eh... Ya ves, eh. Ahí está, ahí está. Pensaba que había noche que se la rastrillo en bolsa. Se está yendo la conexión. Se ve borrosa la cámara. Bueno, ya, tío. Tengo una conexión fatal. A ver si para acá hay mejor conexión. Oye, qué súper mala conexión. Así. Siete. Siete. Adiós, guapo. Ahora ya, no sé, no se va a la conexión. Cierre. 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 Te vas a comer en breves. En breves. Breves, breves. Que ya es hora. O no. Quién sabe. Es que, tío, yo el puto viento que hace aquí. Te lo juro. O sea, me voy a puto volar. Es que hace muchísimo viento. No, es a la playa. Sí. O sea, bueno. Es que he ido a la piscina. Os puedo enseñar la piscina ahora. Después. Cuando no se vea esto. Porque es que se va a ir la conexión. Pero si está yendo todo el rato aquí. Y es momento que llega. Coño. 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 si es real tatúate mi nombre lo que es real me encantaría beber agua pero es que no puedo ¿sabes? porque tengo un problema y es que está apoyado el móvil en la cámara entonces no se puede puta mierda sígueme en Instagram y lo descubrirá las playas de Cádiz donde están al sur o al oeste pues no lo sé la verdad yo creo que están al si están aquí yo creo que están al oeste puede ser yo creo que están al oeste hola si es real tatúate mi nombre pues puede ser es que yo no sé dónde está el meso del sur y todo eso es que de verdad o sea aquí va fatal fatal es un puto viento es súper incómodo estar aquí es que no veo nada no veo absolutamente nada entre la gorra y el sol es que no veo nada tío te lo juro y la cámara está sucia creo quiero beber agua está apoyado el móvil en la botella no, no llevo calcetines bueno chicos me voy a ir ¿vale? no porque me lo hayas dicho me voy porque me da gana ¿sabes? porque es que quiero beber agua ahora me voy a quedar para fastidiarte no, en broma aquí es que estoy súper incómodo porque hace muchísimo viento y se me vuela todo tío se me vuela todo todo es que es súper incómodo estar aquí pero